La plataforma que les traigo hoy se llama Delphine Wallet. Aquí por registrarnos vamos a recibir un bono de 10 dólares que lo vamos a poder invertir y sacar ganancias todos los días. Vamos a traducir. Gana intereses diarios con solo un clic. La plataforma de gestión de inversores para tenedores de criptomonedas, impulsadas por la tecnología financiera descentralizada. Aquí nos dices activos múltiples, bitcoin, payer y 10 monedas dentro de un interfax. Gane diariamente. Obtenga un rendimiento diario constante de sus tenencias y divisas digitales. 5 misiones. Su cuenta es gratuita con tarifa de 0% en los depósitos y retiros. Plataforma segura. Experiencia de los usuarios perfecta. Cifrados sólidos y fondos protegidos. Carteras de cripto intereses. Ponga suscrito a trabajar y gane pagos de intereses diarios en el tipo de activos que deposita con Delphine Wallet. Bitcoin, Ethereum y Litecoin hasta más de 5.2% diario de por vida. Bueno, aquí también tenemos más carteras. Aquí tenemos más información sobre Delphine Wallet. Tú lo puedes leer detalladamente cómo funciona Delphine Wallet. Crea una cuenta, regístrese y confirme su dirección de correo electrónico. Luego puede iniciar sesión y reclamar un bono gratis de 10 dólares. Depositar activos criptográficos. Realice un depósito con cualquier moneda admitida, siempre que pueda agregar más depósitos para aumentar su tasa de ganancia. Recibir intereses diarios. Los pagos de intereses diarios se acreditan automáticamente en su billetera. Retira tu ganancia cuando quieras. Aquí tenemos Delphine Wallet en números. Está la cantidad de personas que se han registrado. 8.135 personas que han creado su cuenta. Total invertido y total ganado. Últimos depósitos de personas que han depositado con Bitcoin, con Litecoin, con Trom, con Payer. Y aquí últimos retiros. Bueno, aquí tenemos toda esta información. Tú lo puedes leer detalladamente. Abajo en la descripción del vídeo te voy a dejar el enlace para que vengas y te crees tu cuenta. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a crear la cuenta. Yo todavía no la creé. La voy a hacer en vivo. Ya que esta plataforma me la recomendaron y se las quería traer a vosotros para que aprovecharan este bono de 10 dólares. Así que bueno, vamos a crear cuenta. Aquí tenemos que poner un nombre de usuario. Aquí tenemos que poner nuestro email. Aquí generamos una contraseña. Repetimos la contraseña. Hacemos el captcha. Registrarse. Aquí nos mandaron un correo electrónico para confirmar. Vamos a ir a mi correo. Este es el correo. No, simplemente tocábamos este enlace. Confirmar. Correo electrónico confirmado. Ir a cuenta. Bono gratuito de 10 dólares. Elija una billetera donde recibir el bono de registro gratis de 10 dólares. Entonces ganarás un 1% de intereses diarios de por vida. Puedes actualizar su billetera en cualquier momento haciendo un nuevo depósito. Aquí tenemos que elegir en qué queremos que trabaje nuestro 10 dólares. La criptomoneda que voy a elegir es estelar. Obtener bonificación. Ahí está. Éxitoso. Bonificación acreditada. Ir a wallet. Aquí tengo mi billetera de XLM. Mi inversión 128 XLM. Estos son los 10 dólares de bonos que recibí que los he invertido en XLM. Aquí total ganado. Aquí va a salir cada 24 horas los XLM ganados. Y simplemente vengo aquí a recoger. Aquí tenemos depositar, reinvertir y retirar. Aquí el historial de saldo de wallet. Va a salir aquí. Aquí sale el registro del bono que he invertido en XLM. Que ya está pagado. 128 XLM en recibí. Aquí tenemos la parte de afiliado. Aquí nos dice programa de afiliación. Comparte tu enlace de afiliado y obtenga un porcentaje de todos los depósitos realizados por su referido. Construya su red afiliado hasta 5 niveles. En el nivel 1 un 10%. En el nivel 2 un 5%. En el nivel 3 un 3%. En el cuarto un 2%. Y en el quinto un 1%. Aquí tenemos los banners. Si tenemos una página web o un blog podemos poner estos banners para obtener más afiliados. Aquí tenemos el enlace de afiliado. Este es el que yo les voy a dejar a ustedes abajo en la descripción del video para que se registren. A ti te va a salir tu propio enlace. Si lo puedes compartir con tus amigos, con tus familiares. Si tienes un blog o una página web lo puedes compartir o si tienes más afiliados. Aquí van a salir todas las referencias que se han registrado con tu enlace. Y aquí en la parte de arriba tenemos preguntas más frecuentes. Aquí nos dice cómo puedo empezar a ganar. ¿Puedo ganar criptomonada sin hacer un depósito? Y aquí nos dice que sí. Vamos a ganar un 1% cada 24 horas con esos 10 dólares en bono. ¿Cómo funcionan los pagos de intereses? ¿Cuánto voy a ganar? ¿Cuál es la cantidad mínima para depositar? El mínimo depósito es de 10 dólares. ¿Qué métodos de pagos aceptan? Aceptamos Bitcoin, Payer, Perfect Money, ADP Cash y 10 criptomonedas más. ¿Puedo realizar un depósito adicionales una vez que su billetera está activa? Aquí nos dice que sí. ¿Cuánto tiempo se tarda en enviar los retiros? Aquí nos dice que tarda 12 horas. ¿Cuál es la cantidad mínima para retirar? Aquí el retiro mínimo es de 5 dólares. ¿Puedo recuperar mi inversión? Aquí nos dice que sí, que podemos recuperar nuestra inversión después de un mínimo de 5 días. Dice aquí cómo funciona el sistema de afiliados. Si nos ayuda llegar a más personas, lo recompensaremos con dinero gratis. Vaya a su cuenta para obtener su enlace de afiliado y compartirlo con sus amigos. Aquí nos dice que ofrecen 5 niveles. Eso se lo había explicado anteriormente. Y aquí nos dice, ¿hay alguna tarifa para poder retirar? Las tarifas de administración y servicios ya están incluidas en la tarifa ofrecida. No se cobran tarifas adicionales por depósito o retiro. Bueno, si vamos aquí a mi cuenta y aquí en billetera tocamos y vamos a encontrar todas las billeteras. Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Payer, tenemos Bitcoin, Onda, Tron, Guion, Ethereum clásico y Estelar. Yo aquí está mi billetera, el nivel 1, el 1% diario. Aquí van a salir mis XLM ganados. Así que bueno chicos, creo que no me ha quedado nada en el tintero. Aquí se los dejo.